Y el representante especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Lasbar Brajini, expresó que el mundo está conmocionado por el ataque ocurrido en suelo sirio el pasado 21 de agosto, pero se mostró partidario de una solución política. No estoy de acuerdo en que la solución ha muerto. Tengo la impresión que la gente se da cuenta más y más. Por otra parte, la solución militar no resulta. El gobierno dice que está combatiendo el terrorismo y que ganará en dos o tres semanas. Y ya son dos años que no lo logra. La oposición dice lo mismo. Bachar caerá la semana próxima, el mes que viene, pero tampoco ha ocurrido. La solución militar ha demostrado ser limitada, si se quiere. Pienso que la gente más y más considera que no puede haber sino una solución política. Kerry lo ha dicho y repetido 20 veces en este último mes. Los rusos dicen lo mismo. Creo que los europeos, que pensaron en algún momento en una solución militar, y que el régimen de Bachar caerá y será reemplazado por la oposición que apoya, empezaron a hablar de una solución política. Ahora el 21 de agosto ocurrió algo muy grave, considerado grave por todo el mundo. La gente dice que la elección a extraer del 21 de agosto es que se deben apurar una solución política.